Muy buenas tardes a todos. Presentamos a la agrupación Universe Dance Tribu, conformado por el Colegio Atenas de la Florida. Presentamos a nuestros alumnos desde primero a cuarto medio. Bueno, nuestra obra consiste principalmente en nuestros chicos, que ellos son todo un mundo, son ellos diferentes, y eso lo hace totalmente único a cada uno. Cada uno baila bailes diferentes, y eso quisimos representar en esta obra, todos los estilos de baile que ellos bailan, y que lo hace ser principalmente ellos, son únicos, y por eso nuestro nombre es Universe, y el nombre de esta obra es... Presentamos The Urban World. Muchas gracias. ¡Cinco, seis, siete, ocho, Universe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número jamán ¡Suscríbete al canal! Tenemos un pledge adag de todos a la nutrients de la home ¡Suscríbete al canal! ¡Seríaczy si! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!